Otro partidazo que nos espera, señores, de octavos de final, recordemos. Diego Ruberte y Tomás Abel, de negro, pareja local de aquí de Magallón, contra David Rodríguez, de Madrid, y Asier, de Iruzum, Navarra. Estoy hasta mediafónico, señores. Buen pasillo de Tomás, 2-0. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vámonos! Tomás, carajo, tanto doble. ¿Qué te iba a decir? ¿Va a decir todo? Eso no está bien, ¿no? Sí, vamos a no estar, carajo. ¿Esto es el último o el penúltimo? El penúltimo, que faltará el baritito ahora. Ah, sí. ¿El baritito para el baritito? Claro, el pajarero. ¿El baritito lo crees? No, 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 no. ¿Eh? El cubierto es muy interesante. El cubierto, ¿por qué dices eso? Porque estoy en la ropa? Un ciudadano ahí está desarrollando, decía que se iba a ir y se estaba jugando con Montil y con Agustín. Pues tiene con usted citado. Citado el gol. Así tenía cena. Todo por fuera. Este me se va a dar cada uno. ¿Por qué esto es? ¿Tienes ese? No, por favor. Que en el de teo, por favor. Me da el segundo, ¿eh? Me da el segundo, ¿eh? Es un ciudadano que se da re bien, ¿eh? Para mí que se también, lo que ha dado es que la luna es que se está jugando bien. ¿Qué tal cosa? ¿Eh? Ganado. Hemos ganado. Esto está volado también. ¿En qué? Esto está volado. Pero, claro, esto es un deseo. Claro, esto es un maquinado ahí. Sí. Esto es un maquinado ahí. Sí. Hombre. Eso, ¿eh? ¿A quién hay dete? A Betel sí. A Betel sí. A Betel sí. A Betel sí. A Betel viene, ¿eh? A Betel viene, ¿eh? A Betel sí, a Betel. Aquí lo que pasa es que no le han echado un bache. Lleva todos los días haciendo niebla. Sí, sí, sí. Un montón de días. Llevando antes. Llevando antes. Llevando a 15 días. Llevando a 15 días aquí. Queda un poco. Queda un poco ahí en la calle. Uuuh. ¿Dónde lo tienes ahora? No, yo no he venido con Dani hoy. Seguimos para Ciro y David Rodríguez. Con el cocafe, ¿eh? El brazo que está ahí. Te lo dices. ¿Eh? Te lo dices, ¿eh? Te lo dices. Te lo dices, ¿eh? Te lo dices, qué va a ir. Te lo dices. 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 Te lo dices, ¿eh? Te lo dices. Te lo dices. Te lo dices. La partida está el que más... Los delanteros han pegado una burla. Ha pegado. Y delanteros por ejemplo no han pegado. También lo tienen que pegar. Sí. Pero al final... Y eso... Y eso. Lo importante es que la partida se se casan. No quien da más. Pucha, y ese tío pega bien duro, ¿eh? El de hierro. El de blanco. 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 La prenda al cerradón. Vuelve. La prenda al cerradón. El de blanco. Las de blanco. Los de blanco. Un brazo. La prenda al cerradón. Lo ponen. No te van a hacer correr... Lo ponen. Lo ponen. Es parada. Es parada. Y después ha venido el de envío con el otro de gozo. De blanco. que pensaba que era el hermano de su 2,7 con el 7 que hay que ir por ahí, ha habido doble 6 y cabido, doble es que ha hecho ah, sí, no es que ha hecho la gente está mejor tapadita no te la marcan ya si, 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 si si, 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 si si, 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 si Se me tiran hasta los ojos más negros Te echas a las dos, te lo echas a las siete A las seis ¿Tú qué tal? ¿O qué? No sé por lo menos ha traído el GTS pero... ¿Habéis venido para irnos luego por ahí a Borja de fiesta o qué? ¿Habéis estado? ¿Habéis estado un tránsito y os vais? Estábamos en el temple viendo... En el temple es verdad que jueganos, ¿no? Sí, en el lío Pues había unas partidazas, macho, pero... Y en octavos Que todos estos son octavos aún Impresionante Me ha dicho que... Me ha dicho que... Me ha dicho que... Falta de cuatro segundos Es que la quedó justo en el 5... 4 segundos Normalica y... Se la tenía que jugar Sí, 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 claro Pero que en aquella operación capaz yo creo que tenía que hacer ¿Eh? ¡Eh! 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 Pues bien ¡Eh! 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 Papá no es... Ahí tiene un papá no es... Vale... Vale, vale... Vale... Jajaja... 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 Hombre... El ultramontado no está pues... A que la hayo... Jajaja... 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 La era de... Jajaja... Lo tengo bien... Jajaja... Jajaja... Como una camisa de fuerza para que no salas el día... Jajaja... Ahora voy a contigo aquí a... hasta que se acabó el cerrado. ¡Ay, no haces de nada! ¡Qué granito de rave de hacer, eh! 10-3, a falta de nueve minutos. Qué voz más mala llevo ya, tú. ¡Vuelta! Es el que te vaya de la lucha. ¿Qué vas a hacer tú? ¡No, déjale que me calma! ¡No, déjame! Una vez que así te comiste la calma de mi espera, como lo han dicho. ¡Chiono! 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 ¿Es verdad eso? ¿En dónde es? Me he dado ganas de comer. ¡Jajaja! Hago pasos, sí, hago pasos. ¡A victorio! ¡Ya, dale! Segur que... ¡Qué tío! ¿El mejor restaurante de la capital, tú? ¡No! ¡El chino de Bufan o qué? ¡Jajaja! ¡El chino de Bufan! ¡Mira qué cabrón! ¡El bufé a bufé para ir! ¡Hombre! ¡El bufé entero qué es! ¡Jajaja! ¿Cómo desarrolla Ciudadana? Sí, pero es que el chico aprenderá. ¡Ahhh! Esta partida ha sido muy fácil. Es con gestional. El nivelazo que ha habido hasta ahora. ... ... ... ... ... ... ... ... ... a a a a a a Alí cómo está el tintero... Ya está casi, está casi, está. Y por el auto, es igual, en su vida. Está casi, está casi. Y por la mañana. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 Ahora vendrá Javi Torres. ¡Vamos! 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 5, 11 a falta de 6 minutos. Y el pelo, el pelo, el pelo. La vida ayuda, eh. La vida se ha quedado al pará y el carácter, ¿eh? Para el carácter, la vida se ha quedado. La vida se ha quedado al parácter. Mira que no pará. ¡Vamos! 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 como le he pegado al cabrón y aunque deje luego o las piernas que tiene el cabrón y 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